La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario realizó la entrega de recursos a municipios por el orden de 11.502.995 pesos correspondientes al pago de contingencias climatológicas para productores que fueron afectados en sus cultivos de 7.511 hectáreas de la región de Tierra Caliente. Lo anterior fue dado a conocer por Sigifredo Romero Márquez, director de desarrollo rural de programas concurrentes de la CEDRUA, y señaló que esa entrega se realizó de manera simultánea en Apatzingán, Contepec, Maravatío, Mújica, Tanuato, Tuzantla y Vistahermosa. Cerca de 1.812 productores se vieron beneficiados con el programa de concurrencias que maneja la CEDRUA para entregar de manera oportuna el apoyo y que así se puedan adquirir los insumos como son semillas de maíz y fertilizantes. Romero Márquez manifestó que el gobierno del estado, a través de la CEDRUA, refrenda el compromiso de Silvano Abrioles por imposar y asegurar la producción del campo de Michoacán. Afirmó durante la entrega que estos pagos corresponden al ciclo agrícola 2015-2016 y que se cubre en coordinación con el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa.